Estoy muy triste en la penitenciaría Aquí en mi celda yo me tengo que aguantar Con mi guitarra me la paso todo el día Y por las noches no me puedo consolar Esta canción se la dedico a mis amigos A los amigos que tenemos que viajar Que traficamos día y noche en el camino Y muchas veces con la vida hay que pagar Es increíble pero así es el destino Y como digo con la vida hay que pagar Hay que pagar con la condena que nos dieron Aunque muy lejos del amor y del hogar Ay si Dios quiere algún día regresaremos Mas no sabemos lo que nos pueda pasar Es increíble pero así es el destino Y muchas veces con la vida hay que pagar Pero hay que triste es la vida que llevamos Los que dejamos nuestro amor y nuestro hogar Ay si Dios quiere algún día regresaremos Mas no sabemos lo que nos pueda pasar Ay si Dios quiere algún día regresaremos Para volver con mis amigos y a mi hogar Para volver con mis amigos y a mi hogar Para volver con mis amigos y a mi hogar Mi hogar